Neto, uno de los sobrevivientes de la tragedia del Chapecoense, tuvo una pesadilla unos días antes de partir a la final de la Copa Sudamericana en Colombia. En ella, el avión se apagaba y caía del cielo, pero él lograba sobrevivir en una montaña oscura. A pesar de no querer creer que su sueño se haría realidad, le pidió a su esposa que orara por él. Desafortunadamente, todo lo que soñó sucedió en la realidad. El avión en el que viajaba se estrelló y muchos perdieron la vida. Este relato es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida y lo importante que es valorar cada momento.